Bueno, claro, aquí están los papeles donde nosotros demostramos ser legítimos dueños y ya se les puso publicidad donde pueden llamar y pueden informarse para que sepan que el hecho de pisar estos suelos es un crimen. Y más sin embargo a las personas les vale gorro, pero pues ya la próxima semana vamos a tomar acción penal contra cada una de ellas. El municipio ya vino, ya vino, ya vino y les dijo, les dejó claro que no podían estar corriendo por estas áreas, que estas áreas tienen su legítimo dueño, pero las personas no hacen caso. Ya el municipio, a la hora que vengamos a bardear, nos dijo solo que les avisemos para tomar ellos pues cartas en el asunto contra este tipo de personas. Pusimos postes hace como dos meses y puedes ver ya no están todos, ya quitaron unos cuantos, clausuramos la caseta, quisimos clausurar aquella entrada, pero la gente es violenta, la gente se violenta. Ya al municipio, de hecho ese día vino al municipio y les dijo que no podían hacer nada, que no debían ni siquiera estar aquí adentro. Y en el 2007 el señor Jorge Herrera Delgado, de hecho aquí tengo una carta de disculpa del señor Jorge Herrera Delgado, disculpándose por haber caído en el juego de los vecinos y haber metido los patrimonio de los ciudadanos, impuestos de los ciudadanos en algo particular.